En nombre de Oscar Ría Bildu, el señor Iñárritu. Sí, muchas gracias señor coordinador Egonón. Buenos días señor Beltrán, muchas gracias por su exposición. Comparto con usted la preocupación por los derechos humanos, más en este momento de crisis y que puede tener consecuencias en gente vulnerable. Recuerdo que al inicio del estado de alarma, del confinamiento, se hicieron virales unos vídeos que eran muy claros cuando a personas sin hogar salían agentes policiales diciéndoles que tenían la obligación de ir a casa bajo riesgo de ser multados y decían ¿a qué casa? ¿A qué casa? Y cuando veo que habla usted de la búsqueda de una vacuna universal que obviamente es el objetivo prioritario, pero cuando habla usted de que no haya discriminación en esa vacuna, uno de los temores que puede haber es que si esa vacuna en el futuro pues solamente y únicamente pueda ser aplicable a aquellas personas que pueden costeárselo o que pueden pagarla. ¿Ven riesgos ustedes que la salida a la crisis económica que se prevé, a esta crisis sanitaria pueda tener una repercusión, como no, en las personas más vulnerables? ¿Y qué medidas creen que se pueden proponer ante ese caso? De igual forma, ante el estado de alarma ha habido un hecho sorprendente que a mí por lo menos me ha llamado la atención, que es el uso de la ley Mordaza, que en este caso luego el gobierno ha anunciado que la va a derogar, pero vemos que la está aplicando con especial a Inco. Es más, ha habido más de un millón de propuestas de sanción superando por mucho a todos los países del entorno europeo y es más, hay más propuestas de sanción en España que en el resto de países vecinos. Con esto de la ley Mordaza, y con esto no quiero decir que aquellas personas insolidarias y que se han saltado el confinamiento de manera reiterativa y voluntaria no deban ser apercibidas. Pero creo, y desde mi punto de vista, que hay un abuso y una arbitrariedad en el número de sanciones y en el incremento y en el coste de las posibles sanciones. De igual forma hemos visto vídeos muy alarmantes, yo mismo lo he denunciado al ministro del Interior sobre comportamientos en algunos casos de agentes policiales que parece que han hecho un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza. Me gustaría saber si están haciendo algo al respecto. De igual forma, sobre el asilo y las migraciones, hemos visto imágenes en los campamentos de refugiados en Grecia, pero no hay que ir a Grecia, hemos visto la situación que ha ocurrido en el CETI de Melilla con un hacinamiento y superando, bueno, multiplicándose por tres su capacidad de acogida de personas. Es una situación que no era imaginable y me gustaría saber qué opinión tienen al respecto y qué medidas proponen. Y unido a esto, pues vemos con preocupación como en todo el mundo, pues hay un incremento de la xenofobia y el racismo. Lamentablemente también en Europa, creíamos que tras la Segunda Guerra Mundial, pues esto no iba a volver a ocurrir y vemos como cada vez de manera más clara y más rotunda, incluso desde instituciones y desde incluso Estados miembros, se propongan políticas y medidas racistas y xenófobas, lo que es una vergüenza en la Europa de hoy. Y me gustaría saber su opinión. De igual forma, respecto a los defensores de derechos humanos, me preocupa el dato que ha dado. Yo mismo le pregunté a la ministra de Exteriores qué políticas iban a aplicar en el marco de la política exterior, en consulados y embajadas, respecto a la defensa de los defensores de derechos humanos, siguiendo las directrices de la Unión Europea. No tuve una respuesta clara. Me gustaría saber si nos puede aportar algún dato de cuál está siendo esa realidad. De igual forma, ha mencionado el asunto de las prisiones. Varios grupos parlamentarios han traído a esta Cámara una solicitud pidiendo al gobierno español que cumpliera las recomendaciones, tanto de la OMS, tanto de Naciones Unidas, de la señora Bachelet, y de igual forma del Consejo de Europa. Y vemos como en España, pues simplemente, se puso en confinamiento domiciliario a aquellas personas que estaban en tercer grado, quedando muy lejos de medidas aplicadas por otros estados, como Francia, por ejemplo, que una población penitenciaria similar a la ley de Estado español, pues liberó a cuatro veces más de personas dejando que cumplieran su confinamiento en casa. Nos preocupa la situación en las prisiones por su hacinamiento, como señalan las instituciones europeas. Me gustaría saber si tienen alguna recomendación, más allá de las que han hecho diferentes organismos y organizaciones internacionales. Y acabo, señor coordinador. Y respecto al rastreo, me gustaría saber si pueden aportarnos algún dato más de ejemplos que haya en Estados miembros que se están aplicando de manera no adecuada. Y sin más, muchas gracias, señor Beltrán, y muchas gracias, señor coordinador. Gracias, señor Iñárritu, por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente.